...realizar el recorrido en el centro de la ciudad, se van a dirigir hasta este punto para canalizar el tema de las ayudas y también hacia el punto de Cavi donde hay otras viviendas afectadas en este sector y ya vamos hacia el lugar. ¿Hacia dónde se dirigen ahora Cavi o Tomás Pérez? Vamos a ir directamente hasta el barrio Cavi Jairo en el sector de los desplazados, como se conoce comúnmente, cerca de cuatro viviendas nos comentan que resultaron también afectadas. Y una vez registremos lo que ha sucedido allí, vamos a dirigirnos hasta el barrio Tomás Pérez. Esperamos imágenes también señores de lo que pasó en Paraíso, Tomás Pérez y también en el sector de Cavi. Muy amable. Juan Gabriel Torres, información desde el Paraíso en directo de lo que pasó allí con los damnificados que ya pasaron maluco anoche, apenas natural, apenas normal, después de una situación de esta naturaleza. 7.33, ayer hubo el octavo foro educativo aquí en la ciudad de Quindó. Nos ha reportado la oficina de comunicaciones de la alcaldía de Quindó. Este es un evento importante, un evento para ventilar toda la problemática educativa en el municipio de Quindó. En momentos en que estos días viene un proceso de posesión, de posesión, no propiamente cambios, en el tema del integrado. Entonces se están posesionando educadores que ganaron en sus concursos, que finalmente en la oferta que se hizo de plazas en la FUCLA, accedieron a cargos, ya algunos han arrancado comenzando agosto, arrancaron en sus nuevas sedes. Lo otro es, Jairo, que los que estaban ahí de, ¿cómo se dice?, en provisionalidad, pues quedan en el aire o los envían a otra institución. A ver, si usted no concursó, si está en provisionalidad, el cargo va a concurso, usted no concursa, concursa y pierde, pues, vacante, señor. Vacante. Eso es la otra. Después de tener ya una oportunidad, tiene que ponerse como en eso también, para no perder ese espacio, ya que después de que usted comienza a recibir sus honorarios, pues, dejar de recibirlos también es traumático para la familia, ¿no? A ver, eh... Que se pueda dar otro concurso y la gente pueda seguir concursando. Álvaro, vamos a los testimonios de lo que pasó en el octavo foro educativo. Estamos realizando el octavo foro educativo. El foro es un espacio de reflexión donde se socializan y se intercambian las mejores prácticas de aula. Estas prácticas de aula le van a servir a los estudiantes para mejorar su participación académica. Los docentes de matemática español, esto les va a permitir el intercambio de estrategias metodológicas y con ellos realizar mejores prácticas en el aula de clase. En estos momentos estamos invitando a cinco funcionarios de cada institución educativa, especialmente del área de lenguaje, matemática y básica primaria. A partir de este foro, los docentes tendrán la oportunidad de organizar videoclases y competir entre ellas para la mejor clase, la van a inscribir a nivel nacional para competir con los otros departamentos que están realizando otros foros, al igual que el municipio de Quibdón. Este foro es una oportunidad para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas, sobre lo que pasa en el aula. Regularmente, todos los años, el ministerio, las secretarías invitan a hacer un foro educativo para reflexionar sobre un tema de educación, de la agenda de la política educativa. Y este año, la invitación es para reflexionar sobre la práctica y las mejores prácticas en aula. ¿Qué queremos con este foro? Que los docentes compartan su experiencia. Sabemos que hay docentes que hacen clases, desarrollan clases, que inspiran a sus colegas, que motivan a sus estudiantes y que desarrollan aprendizajes valiosos a los estudiantes. Queremos que esas clases se puedan compartir, que los docentes, los profesores de matemáticas y de lenguaje puedan hacer un video de una clase y compartirla con sus colegas. Estamos seguros que este foro y este proceso es fundamentalmente un espacio de reconocimiento a la hora de los docentes y queremos colocar en el centro de la discusión el protagonismo de las aulas y de sus profesores. El foro es importante porque permite a los y las docentes poder compartir conocimientos en el aula y esos conocimientos de una u otra forma los mejores beneficiados van a ser los educandos ya que van a tener la posibilidad de encontrarse con unas clases agradables, divertidas donde ellos y ellas, los niños y niñas jóvenes puedan divertirse aprendiendo. RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Rojkovich, médico oficiatra Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid, ortopedista Inarcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral Ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448 Ahora el punto de venta es Alas del Chocó, su nueva agencia de viajes Venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos Venta de paquetes turísticos, regionales, nacionales e internacionales Venta de cruceros, vuelos charters, asesorías y acompañamiento para el trámite de su visa a Estados Unidos y Europa Agencia de viajes Alas del Chocó Cuando piense en viajar, piense en nosotros Visítenos en la carrera tercera, número 2670, entre calles 26 y 27 O contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 Y en el celular 313-870-6621 Donde estaremos gustosos de atenderle Agencia de viajes Alas del Chocó Cuando piense en viajar, piense en nosotros Somos la misión médica, llevamos un herido Bueno, está bien, continúe No me dejan morir Ayúdenme, por favor La misión médica salva vidas Podría ser la tuya Respétala Es una cuestión de vida o muerte Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión Ahora son las 7 de la mañana, 41 minutos, 7.41 de la mañana Hay más imágenes de los estragos que causó anoche el fuerte viento que azotó la ciudad de Quinto Este es en el paraíso Es la casa en la que se da mención la señora Aquí se huele todo el techo Sí señora, aquí están a la deriva, mire Todo lo que venga de arriba, hacia adentro Bendito sea mi Dios, no lo amarraron bien Sí Todo lo que venga de allá del cielo, se les mete a la casa Suscribo en Dios, Padre Totalmente Este, ya esta es otra Imagen de la misma residencia supongo Más efectos de la Del fuerte viento ayer En la ciudad de Quinto Al final del balance vamos a tener Un número bien considerable de casas afectadas Claro que sí Eso le iba a decir y esperemos que Que se conozca el censo de las casas afectadas Más tarde Vamos a tener un número mayor Bastante También los candidatos rondando por eso Una gran ventaja que tiene la gente hoy Ah sí, si los candidatos están generosos estos días Están generosos y lo darán Algunos, no todos Pero si están amarretes Hay unos que son muy amarrados Si están amarretes que les presten esos amarres para amarrar el techo Hay algunos que hoy seguramente se les presenta un viaje y se van Ellos todos tienen casi salida Ellos ya deben tener una comisión en los barrios Perdón Jairo, es la única forma de que Quinto se le va cambiando en algunos sectores la cara Cuando estamos en elecciones Hay aportes Es que yo vi cambiando un puente Estaba caído con uno nuevo Ayer hablamos del tema Y claro, sí, la gente Este es una oportunidad que la gente aprovecha Para solucionar algunos inconvenientes La gente dirá algo Si no nos queda del ejercicio Como alcaldes Pues que nos quede algo de la campaña Sí señor 7.43 en la mañana Juegos nacionales Otra vez ayer Se volvió el arte de Juegos nacionales ¿Qué presidente de federaciones vinieron ayer? Mire, vine Wilson Figueroa Que es el secretario de la Federación Colombiana de Judo Estuvo el señor Luis Pérez Que es presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez Están aquí todavía, perdón Y Fanny Echeverry Que es la presidenta de la Federación Colombiana de Lucha ¿A qué vinieron? Vinieron a ver los escenarios ¿Cuáles escenarios? El de la Universidad Tecnológica del Chocó Donde se va Porque entre otras cosas Ajedrez se va a hacer en Las instalaciones de Confachocó Ya me lo imaginaba Ya es un buen sitio, ¿sí? En uno de los salones Generalmente utilizan para los eventos Ahí van a hacer ajedrez El Judo y la Lucha Va en el Coliseo de la Universidad Tecnológica del Chocó Para el día de hoy Estará arribando aquí el presidente de Pesas ¿Y no viene el señor? No, el presidente de Tequondo Y de Baloncesto Porque Pesas ya había estado ¿Ah, Baloncesto viene? Sí, claro Qué bueno que llegue Llega hoy Llega hoy Sí señor Viene el presidente Qué bueno, qué bueno De la Federación Colombiana de Baloncesto Pesas Pintura Igual esa Esa me la averigua Yo cada día Yo cada día Y no quisiera hacer Yo soy un hombre Optimista Yo reboso Optimismo por todo lado Pero a mí me ha entrado Frente a los juegos Cierta Por un lado apatía Porque en medio de tanto desorden Uno no No ve mucha esperanza Y por otro Un pesimismo terrible Con los juegos ¿Sabe por qué? Porque nada de lo prometido Se va a cumplir Absolutamente Nada No aguantamos Que no hicieran los escenarios Pero que Remodelaran el coliseo Que acondicionaran unas cosas Creo que lo único Que medianamente Se les podría cumplir Dios quiera Que no nos traiciona el tiempo Es lo de la normal ¿No? Sí, lo de la normal Que entre otras cosas Pregunté Con estas obras Si ya habían comenzado Como tal Si están en los tiempos Para poder Si están en los tiempos Para poder Terminarla Hay que esperar A ver si el contratista Porque eso apenas Creo que lo hicieron En estos días ¿Ya que tenían comenzado? Ya como Ya movieron Algunos Combros Pero no sé Si les de Jairo La verdad que no sé Si les de Para el tema De fútbol Sé que ya la plata está El dinero está Que están trabajando Y tienen que hacer Tienen que hacer La gradería De occidental Y Tienen que Techar el escenario Tienen que Techar el escenario Y también Tienen que Colocarle luces Al escenario Porque va con Gradería occidental Luces Y la techada Pues de De las dos graderías Esperemos a ver Muy bien Lo que si le voy a decir Es Le pregunté A los señores Si había satisfacción De venir al Chocó El señor Wilson Figueroa En su momento Dijo que Al comienzo Tenían la duda De venir Pero que después Cuando usted pregunta ¿Satisfacción? ¿Qué tipo de satisfacción? Cuando les dicen Que los Juegos Nacionales Se van a hacer En el Chocó Recuerde que Mucha gente dijo Que no iba a participar Porque no querían Venir al Chocó Así de sencillo Por eso les hice La consulta El secretario De la Federación De Judo Dijo que en su momento Pues tuvieron Como su cosita ahí Pero que después Fueron analizando Y tomaron la decisión Lo mismo Ya la presidenta De lucha Dijo que estaban Muy contentos Y lógicamente El presidente Ajedrez Avancemos Sería bueno Aprovechar esa visita Del presidente De la Federación De Baroncesto Para que Revisen ese tema Con la liga Aquí también No me imagino Que si bien No viene a eso Mi jafé Porque Si porque Esta carta Que le envió El doctor Coder Va con Copia La carta Que le Que le Envió A la liga Va con copia De la federación Bueno vamos Vamos a los testimonios Recogió Habla el señor Director De los Juegos También Si el señor Fabio Ramírez Y los tres presidentes De la federación Vamos rápidamente A los testimonios Para que avancemos En torno a lo que ha pasado Anoche en Quibdó Que tenemos ya Más información Sobre eso Pero antes Lo que pasa En Juegos Nacionales Gracias por la Por la compañía Que nos hacen hoy El objetivo De hablar con ustedes Es Comentarles Que en el marco De las visitas Que estamos haciendo Con todas Las federaciones Nacionales Tanto en el Tolima Como en el Chocó Cali Bogotá Hoy nos ha tocado Venir acá Con las federaciones Colombianas De Judo Lucha Y ajedrez Mañana Nos van a acompañar Tecondo Y baloncesto La semana entrante Nos va a acompañar Fútbol Y la semana pasada Estuvo aquí El levantamiento De pesas Eso completando Las siete federaciones Los siete deportes Que van a estar En Quibdó El objetivo Primero Revisar el escenario Darle viabilidad Al escenario Segundo Establecer con las federaciones Los espacios Que necesitan Revisar la implementación Que llega Y de acuerdo a eso Pues Ya nosotros Estamos mirando La puesta a punto Del escenario Así que Ese es el objetivo Principal Estoy hablando Antes No después Antes del 20 de octubre Para el caso De judo De lucha De ajedrez De baloncesto Que viene mañana Y de tecondo Que viene mañana La implementación La implementación De pesas Tiene que estar aquí A más tarde 30 de septiembre Hay dos cosas Sí En eso El madamen Es imposible Levantar Y segundo La estructura Peligra En el sentido Que usted imagina 12 plataformas En entrenamiento Es una fuerza dinámica Grande Mala Plataforma central O sea Ahí corremos Perigo de estructuras La presidenta De la federación Estuvo aquí La semana pasada Estuvo aquí Con la alcaldesa Estuvo Pedro Estuvo Danilo Realmente Se ha llegado A un acuerdo Que el evento Se va a hacer En el coliseo Del jardín Entonces allí Se va a armar Plataforma Y allí va a haber Todo el aspecto Estamos coordinando Con la coordinación Porque este coliseo Va a entrar En un tema de reforma Y se va a mirar En qué forma Cómo es el tema El doctor García Que es el arquitecto Que se ha estado aquí Con nosotros Y él va a hablar Sobre el tema Entre hoy y mañana Lo que es Gobernación Y el jardín Pero va a ser acá El levante de pesas Ese es el compromiso Que se firmó Entre la alcaldía De Quibdó Entre la Federación Colombiana de Pesas Y entre Gobernación Y Col de Productes Mañana viene El presidente De la Federación De la Federación De la Federación Colombiana De Baloncesto Y mañana Hablamos del tema Tipo dos y media Nuevamente Los invitamos Para que midemos Que hablamos Con Baloncesto Y con Tecondo Pero fundamentalmente Col de Productes Dio un apoyo Para lo que es La intervención Del Coliseo Y hay que mirar En que forma Se va a hacer Esa intervención Que no nos afecte Tampoco Ni el campeonato De pesas Y que realmente Lo adecuemos Para el campeonato De baloncesto Pero fundamentalmente Si alguna Algún tema No alcanza De tomar Es un contrato Ya definido Que tienen que terminar Pero no podemos Tampoco sacar El baloncesto De acá Porque el baloncesto Es un tema Que hay que hacerlo acá Eso si El manedamen Los torres Tabletos electrónicos Todo este equipamiento Es un equipamiento Que ya está También en camino Para que llegue aquí Pensando también Que el pesas Es en octubre Ah no El pesas Es del 12 Al 18 de octubre Primero que Si 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 Ahí no hay problema En ese sentido Ahora Quiero decirles algo ¿Cómo arrancamos? Arrancamos Con el Tecondo Que arranca el 7 Y va hasta el 10 El 10 En la tarde noche Terminamos Tecondo Y esa misma noche Desmontamos Tecondo Y montamos Lucha Ya hemos hablado Cómo coordinamos Para que al día siguiente Quede todo el día Entrenamientos en Lucha Entonces los departamentos Pueden trabajar En el escenario Termina Lucha Termina Lucha El día El 15 En la noche Desmontamos Lucha En una noche Y montamos Automáticamente Judo Ya eso lo coordinamos Y va a tener También todo un día De trabajo De calentamientos De apoyos De entrenamientos Y empezamos El día 17 O sea Eso está totalmente Sincronizado Y ahí no va a haber Ningún problema Ninguna fuga Y para eso Es que nosotros Estamos con las federaciones Para que nos digan Cómo hacemos ese montaje Y el desmontaje Con el Deporte Ya entregó los dineros De los dos De lo que es La normal Segunda etapa Estadio Y también entregó Los dineros De lo que es Coliseo del Jardín Eso está con la gobernación Y aspiramos nosotros A que realmente Esto esté Antes de Yo estoy hablando De 25 de octubre Que necesito Poner a punto De los escenarios En el caso De De fútbol Pero hay una situación Fútbol Como tenemos hoy La cancha Y todo esto Lo que se arregle Estamos mirando Que los temas técnicos Nos terminen rápido Para que no tengamos Una perturbación Allí en el fútbol La federación En estos momentos Está Y el municipio Y el departamento El tema De crear la liga Porque es importante Que exista una liga Acá Y realmente Por eso Se está creando la liga Se creó la liga Pero se creó Lleva una semana Creo ¿Cuántos llevan? Bueno ¿Cuál es la idea? La implementación Es que llegan A las ciudades Es una voluntad Del director Que realmente La implementación Se quede Acá Entonces Esa implementación ¿La voluntad Del director Se queda o no se queda? No, no, no Ya eso es un tema Definido Él lo planteó Desde un principio La implementación Es una implementación Que se queda Acá La que se cumple Porque hay una implementación Que se presta Y esa implementación Que se presta Muchas veces Del centro de alto rendimiento En Bogotá Que viene para acá Primero Garantiza que se termine El contrato Pienso Que hay una Hay una adjudicación Por el ciento por ciento O sea Está adjudicado El ciento por ciento El tema es decir Cómo se trabaja Y lo otro Me han dado una noticia Buena ayer Hoy Es que el litigio Que había De la De los De los terrenos De los terrenos Donde va a ser Coliseo Mayor Coliseo Menor Y está de arquetismo Creo que ayer Antiedo No sé cuándo Esta semana La semana pasada Ya fue levantado Entonces ¿Qué es lo que Tiene que hacer ahorita La parte de Tanto gobernación Y alcaldía Y Colesportes Es mirar Lo que ya está Otra vez Listo Cómo está Si se puede Si no puede Si hay que recomendar Pero ese es un tema Que me parece importante Decir que Colesportes Trasladó la plata Que decía Antes Juegos nacionales A un tema Que dice Lúdica Para que a través De lúdica Se pueda hacer Los escenarios Que es lo que ha garantizado El señor presidente De la república Como lo decía Fabio Estábamos en revisión De El escenario deportivo Que es en la universidad Del Chocó En lo que revisamos Esta mañana El recinto El coliseo Cuenta con las Necesidades Y requerimientos Que se necesitan Para desarrollar El evento de judo Tanto en Baterías de baños Como escenario deportivo Como zonas de calentamiento Zona para dopaje Entonces Por parte De la federación Colombiana de judo Se avala El escenario Del coliseo De la universidad Del Chocó En un comienzo Si hubo Algo de pronto Como de De inquietud En el tema De que no No se contaba Con ningún proceso deportivo Cuando se habló De judo En Chocó En Quibdó Para el tema De pronto De apoyos logísticos De apoyos En mesas técnicas De Escenarios O personas Que conocieran Del deporte En la ciudad Pero Hoy Aquí De una vez Nos estamos reuniendo Con el presidente De la liga Con el director El director técnico De la liga Una liga Que ya está Reconocida por Coldeportes Y en proceso De afiliación A la federación Lo que dice Mi compañera Fanny Chocó es una tierra Donde El biotipo Del chocobano Prácticamente Es potencial Para desarrollo En cualquier deporte Más como los nuestros Que son de combate Entonces Que bueno En realidad Que sea acá Porque pienso Que será un empujón Para ese proceso nuevo Que está Naciendo en la liga En el departamento Y ojalá Como estaba hablando Con ellos El año entrante Los tengamos En Superate Y en el calendario Nacional De la federación Bienvenidos a la familia El judo Colombiano RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión